¿Les parece? Vamos a informarnos y disfrutar del resumen de la semana, el primero de 2016. Lo mejor, ¿eh? ¡Ah, güey! Mira cómo arrancamos el año, ¿no, Tato? Ahora incursionando en el hip hop. Observen a Tinelli y su novia, se los divisa muy aburridos, pero sus caras van a cambiar. Porque vuelve el resumen de la semana. Empiecen a moverse porque se viene la serie de tres recitales de los Rolling Stones en La Plata. Esto es lo que sucedía 10 años atrás cuando la banda inglesa tocó en River. Lo que no sabemos es cómo siguen con esa energía los 72 años. Luis Enrique, sáquese esos anteojos para ver este informe. Que elonguen un poquito, aunque no sobre una puerta como es LATAN, porque se pueden ir para el otro lado. ¡Aire, aire, aire! Ahí le pedimos nosotros, porque así fue nuestro renovado regreso. ¡Qué imagen para disfrutar de este estudio, este nuevo viejo estudio! ¿Cómo les va? ¡Buen día! ¡Mirá quién volvió! ¡Mirá quién volvió! A mí me dijeron, mirá, tenés que ir a la segunda mañana o marcha y presa. Hay que acostumbrarse, ¿eh? Estamos con buenos días, buenas tardes ahora. Al menos durante todo este año estaremos para acompañarlos en la edición de la tarde de Sportia. Cambiamos algunas fichas para afrontar este año, pero lo más curioso fue el caso Juan Pablo Marrón. Pasó de manejar un tractor... Botaza esta, ¿eh? Ahí. Para pasarla bien, JP. El placer. Bienvenido, si nos vuelve a dar. Si nos vuelve a dar. No se queje, Marcelo. Juan Pablo es buen tipo, a diferencia de Cortese, por ejemplo. Un salchi para Lola. ¿Qué es esto? Esta es Lola Cortese. ¿Qué es esto? Está pidiendo un perrito salchón. Ahí está, Juan. ¿Qué es eso? Ahí está. Quisieron hacer campaña para que le compre un perro a su hija, pero Juancito, ¿qué dice acerca de este pedido? No te conmueve. Está bien, pero después lo tengo que pasear yo. Un superpan. Entonces, conmueve. Le vamos a enseñar lo que puede lograr con un can. Podría llevárselo a la práctica de River mientras le enseña a cantar. O también jugar al fútbol, como este que perfectamente se adapta a la ronda. Conserva su lugar tranquilo y que no se caiga. Un fenómeno. Noticias a toda velocidad. Goles argentinos. El Kun Agüero definió así para el triunfo del City, que tendrá Guardiola desde junio. Mauro Zárate le mostró a los hinchas de la Fiore cómo le pega, de manera exquisita. Higuaín la emboca hasta con la panza. 23 en igual cantidad de partidos para el Pipa. El polémico Icardi sigue inflando redes, esta vez ante el Kievo. Jonathan Caleri arribó a Brasil y en su primer encuentro resolvió así. Para darle el empate al San Pablo de Bausa por la Copa Libertadores. La noticia de la semana. Rafa Nadal estará presente en el ATP de Buenos Aires. Tenemos un torneo soñado. Un regreso a los Kurtz. El torneo del Roy Vich el 15 de febrero. Un papelón más y van. La Comebol, vergonzoso por donde se lo mire. Con motivo de su centenario, redujo en un 75% sanciones a los clubes y en un 50% a los jugadores. Lo que le dijeron al mundo fue algo así. Estuvimos reuniendo fondos para la gente pobre de uno de esos países muy chicos. ¡Oh! Sí, sí, sí. Ah, qué bien. Mi ropa de lavandería. En definitiva, Boca debía jugar ocho partidos sin público por el gas pimienta ante River, pero lo hará en solo dos. ¡Ah! El sistema funciona. Bienvenidos a la Argentina para el tanque Germán Dennis, quien retornó independiente tras ocho años en el fútbol italiano. Para Marcos Angelleri, que dejó atrás su Luc Manbrú para pasar a otro que se puede asemejar al de Dante Spinetta. ¡Bienvenido a la ciudad de la ciudad! ¡Bienvenido! También estuvimos en el puerto para la llegada de... de esta no, sino de Iván Alonso, que a los 36 años debutará en el fútbol argentino Núñez. Y regresamos al aeropuerto para seguirle los pasos al refuerzo del verano. Andrés D'Alessandro vuelve a River después de 13 años. ¿Es complicado? Eh... Entre lágrimas y agradecimiento, se despidió del Inter, donde estaba desde 2008. El que no la pasó nada bien fue nuestro cronista, Marianito Luis Larre, ya que así sufrió la cantidad de prensa que había en Ezeiza por la llegada del cabezón. Y se tuvo que ir derechito a kinesiología. ¿Cuáles son las características que va a tener tu equipo, el estilo de juego, cómo afecta ese torneo? Bueno, los esperamos el sábado en la cancha argentino junior, que cada uno saque sus conclusiones. Pero Camoranesi no es el único que esconde petróleo de venido en tácticas y alineaciones. ¿Los titulares de mañana? Sí, mañana lo van a ver. ¿Recuerdan al venezolano que vistió la camiseta de Chacarita? De un apellido extraordinario. Con ustedes, Miguel Mea Vital. ¿Cómo está esa rodilla? Sí, está para jugar, para chocar, para meter. Tengo que comprar una rodilla, voy y compro la tuya. No. Y la rodilla funciona a la perfección nomás, porque la usó y muy bien contra Abogado, situación por la que vio la roja. Rebota en Mendoza, insólito. Espinosa está a gol. El Globo venció en el primer chico a Caracas con gol de Mariano González y se ilusiona con acceder a la fase de grupos de la Libertadores. Al igual que Racing, que a pesar de la discusión entre Bauer y Milito, logró un empate en dos ante Puebla en México y quedó bien parado para la revancha en el cilindro. Y el tema del verano no fue el fútbol, pero sí la violencia dentro del campo de juego. Pero por suerte no todos fueron grescas, ya que pudimos disfrutar de bailes detrás de nuestros cronistas, de los nenes que no dejaban jugar a Mariano Grossman, hasta que... Yo cuando tenía dos edad me hacía lo mismo y me sacaba la pelota, hermano. Le pasas un muralito, ¿no? Y a pesar de que quiso probar suerte en otro juego, tampoco la tuvo. ¡Y sal, la pibe! ¡Ay, no, pibe, pasámela! Ahí está. ¿Vale, Remolino? ¡Molinete! ¡Molinete, que remolino! ¡Molinete, que remolino! ¡Molinete, 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 remolino! Pero por ahora nos tenemos que conformar con esto, ¿no? No levanto mucho los brazos, fíjate vos. No levantás mucha agua tampoco. Ramenzoni no fue el único que se zambulló. Hasta mañana. Miren lo que es esta nena, por favor. Mirá la tina ahí. ¿Te estás viendo? También conocimos a la hija de Pablito la médica. Demasiado linda para salir al padre, ¿no? Y nos vamos al duelo del verano. Nuestro fútbol tiene 14 jugadores actualmente que disputaron al menos un mundial. Que nos diga 10 jugadores. Son 3 minutos. Sorprendido, Alejandro comenzó a quejarse en vez de responder. ¡14! ¿3 minutos? ¡Qué difícil! ¿Qué es esto? Fabri parecía perdido. El tiempo pasaba, pero de repente... Ortigosa. Gago. Orión. Álvaro Pereira. Cebolla Rodríguez. Abuterucho, ¿por qué no jugaste? Dolodeiro. No, no, no. Sí, sí, para mí vale. ¿Volatti? Eh... Le quedaba uno. Cinco. Cuatro. A lloví. Tres. Dos. A lloví. Uno. A lloví. ¡Gala! ¡Vamos, vamos, vamos! A lloví. A lloví. ¡Dijo a lloví! ¡Correcto! Dijo a lloví faltando cinco segundos. ¡Sí, excelente! 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 Póngame en el zócalo abajo. ¿Viste que se enoja cuando ponemos en el zócalo? Sí, sí. Horacio incita a la violencia. Acá eso. Pero no es que mi peor enemigo está acá adentro. Ya que hablan de violencia y Gabriel Mercado se pregunta qué pasa que no aparecieron los... Momentos violentos de la semana. Te estoy diciendo que Boca es un desastre, un desastre. Y que ahora River está peor que Boca. Ahí gana. ¿Qué carajo importa? No nos podíamos olvidar la patada de Palito Pereira contra Oreja y el escándalo en el clásico platense. ¿El escándalo? ¿El escándalo? ¿El escándalo lo provoca la gente? Sí, tengo la batuera levantada. ¿El escándalo lo provoca? ¿Cómo quedo yo, señores? Yo no puedo jugar en Europa. Me echas la culpa. Y esto es una denuncia. Un poquito de lujos. Final de futsal entre Guatemala y Panamá. Presión para patear un penal. Para nada. Excelente gesto técnico para engañar al arquero y a estadio lleno, ¿eh? Este es un grupo de Taze Sports que también la tiene clara, ya que no solo los planteles profesionales pueden lograrlo. Y el que le da el toque final es nada menos que Juan Martín Rinaldi, señores. A festejar. ¿Qué hacen, boludo? Lo mismo que Majo Lescano nos preguntamos. Volvió la programación habitual con información, alegría y besos de Diego Díaz para el gran Macaya en este caso. Pero la sorpresa fue ver a Tucci Naider de Bartender. ¿Qué vas a preparar? Una caipiroja. Prometimos, traje unas limas que las compré en Miramar en diciembre. O sea, son del año pasado. Si quieren saber cómo quedaron con esas limas que Víctor compró el año pasado, tienen que ver Tocala. Hablemos de... ¡El Diego! Hace días nos deleitó bailando en Dubái. Esta semana habló y le preguntamos, ¿cómo está Messi? Está regulando. Menos mal que regula, porque la pulga le clavó tres de los siete que el Barça le propinó al Valencia por la Copa del Rey. Luis Suárez anotó los cuatro restantes, mientras que Neymar marrón penal, pero nos regaló este delicioso caño de taco y de espalda. ¡Tremendo! Gatito, ¿cómo estás con el golf vos? ¿Más o menos? A ver, me parece que te falta. Yo no agarré un palo de golf. No ves nunca en mi vida. Y sí, se nota. Quedate tranquilo. Cuando ya no dé más de correr para ninguna actividad, voy a jugar, porque al solcito, llevando una gorrita, así no sé yo, me encanta. Bueno, en apenas seis meses ya sabés qué deporte podés empezar a practicar. ¡Salud de Joaquín! Ahí está. Hasta la semana que viene. Si o si queremos el resumen de la semana todos los días, ¿no está aquí? Todos los días, diría. ¿Podremos lograrlo? Todos los días. Lo que sí, cuida un poco la boca. Uy, que nada. Sí, sí, sí. ¿Se te escuchó? Sí, y me lo dijiste a mí. Sí.